El presidente de Lucha de Unidad y Progreso Flup Osvaldo Brito estuvo anunciando una huelga también para el próximo lunes y martes 6 de marzo pero en el municipio de Licea y Almedio en Santiago para demandar algunas soluciones tal es el caso de la reparación de diversas vías de transporte en esta zona de la provincia La bolosa comunidad como es la reconstrucción de su carretera que comunica a esta productiva comunidad con otras comunidades y con el municipio de Licea y ha sido indiferente ante los reclamos de esta comunidad por eso esta comunidad se ve en la necesidad de convocar esta paralización y llaman a las autoridades a atender esta demanda para que es la única forma que pueden evitar la huelga que ya ha resultado en recibir respaldo de distintas entidades y organizaciones